Una nueva semana de aventuras paseando y esta es una nueva catarata Así que vamos a darle con todo Y en pleno camino hemos podido encontrar esta pequeña cascada que está por acá Que día hermoso se está poniendo el día de hoy Vamos a ver que más se espera en este día de pura aventura Así que continuemos Y así empezamos el camino hacia la catarata Va a ser un camino de media hora hasta llegar al lugar Así que sacaremos las mejores fotos y videos que podamos documentar para el canal Así que vamos El camino es un poco empinado Pero todo se va por llegar a un nuevo destino Y ya tenemos un nuevo catarata Pero que bonito paisaje que hay por acá Miren esta belleza de nuevo ¿Qué tal día de diversión? Parece que va a llover Pero ya estamos tan listos de llegar a la catarata Pero no podía que sí iba a estar acá Te lo recomiendo un buen punto para visitar 3, 7, 15, 20 minutos para llegar a una pequeña catarata Así que sigamos ¡Vamos! 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 puedo comentar y tomar buenas fotos en este aeropuerto lugar este es el día de aventuras que hemos tenido el día de hoy y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!